Aplausos Siguen sumando apoyos La fórmula presidencial del FMLN recibió el apoyo del movimiento ciudadano El Salvador Cambia La adhesión se hizo pública en un evento donde participaron personas de diferentes sectores de la vida nacional sin militancia en el FMLN, incluyendo actuales funcionarios de gobierno Apoyar con políticas gubernamentales la reactivación de la pequeña y mediana empresa Y finalmente, continuar con estos buenos cambios iniciados El nuevo gobierno debe dar continuidad a los buenos cambios iniciados por el actual gobierno La ciudadanía debe sentir continuidad de las obras iniciadas Este es un movimiento como lo ha presentado en un comunicado que se ha hecho público este día en el que están comprometidos con profundizar los cambios Además está integrado por funcionarios públicos y está integrado también por ciudadanos que quieren que el país continúe ese buen camino, ese buen camino de los cambios Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz, candidatos del FMLN, agradecieron la sumatoria de este movimiento y hablaron de establecer un acuerdo nacional con todos los sectores de la vida nacional para continuar con los cambios en el país Un lanzamiento muy fuerte que mande un mensaje muy claro al país de que estos buenos cambios que hemos comenzado en el 2009 deben continuar y se deben de profundizar por el bien del Salvador Para Oscar y para mí esto es muy importante Esto nos reafirma que cada vez más primero la población acompaña una campaña limpia no una campaña de ofensas, no una campaña de temor ni de miedo Para la fórmula FMLNista estos apoyos les dan la confianza de un buen resultado en las elecciones del 2 de febrero Ya se les han sumado sectores profesionales, religiosos, empresariales, sindicales y partidos políticos Un movimiento más que se suma al esfuerzo político de la fórmula presidencial del FMLN Así cuyos candidatos Salvador Sánchez Serén y Oscar Ortiz aseguran podrán alcanzar un triunfo en primera vuelta Eduardo Alegría López, Telenoticias 21 ¡Gracias!